Tengan ustedes muy buenas tardes. Ya les había dicho al inicio del trimestre 12, de que por favor los alumnos deberían de subir sus ejercicios de desarrollado, las actividades desarrolladas. Sin embargo, todavía hay algunos alumnos que no están cumpliendo. Así que yo les exhorto, les hago un llamado para que ustedes puedan agarrar y cumplir en forma responsable. En esta reunión, en esta reunión, en esta clase, vamos a ver acerca de los consensos temprano y los fracasos iniciales. Estamos en América Latina, los consensos tempranos y los fracasos iniciales. Vamos a regirnos a la fecha 1826. Y luego tenemos aquí a Simón Bolívar. Simón Bolívar convocó al Congreso de Panamá para crear una asociación de estados hispanoamericanos con el patrocinio de Inglaterra. No, es un congreso de Panamá. Si saben ustedes lo que es un congreso, es la reunión, pues. ¿Para qué se van a reunir? Para ver la forma como los países de América Latina tengan que fortalecerse. Entonces, objetivo central de este Congreso fue formar una federación o asamblea para constituir, para formar una federación o una asamblea. Y contrarrestar la influencia de la Santa Alianza, contrarrestar la influencia de la Santa Alianza. Y les recuerdo a ustedes que la Santa Alianza fue una reunión de los representantes de la monarquía absoluta. ¿Se acuerdan ustedes? En esa Santa Alianza entonces defendían la postura, las ideologías de la monarquía absoluta. O sea, querían ellos que regrese una monarquía absoluta y dejar de lado la monarquía constitucional que se firmó, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes en la corte de Cárez en 1812? ¡Claro! Delegados que asistieron a este Congreso de Panamá, representantes delegados de los diferentes países de esta parte del continente, se reunieron en el Congreso de Panamá. Por ejemplo, representantes de Colombia, representantes de Guatemala, representantes de México y un representante de Inglaterra en calidad de observador. Para verificar, para verificar, para observar qué es lo que están realizando en esa asamblea, en esa reunión Congreso de Panamá. ¿Cuál fue el resultado de este Congreso de Panamá? El resultado del Congreso de Panamá fue un fracaso. ¿Por qué fue un fracaso? ¿Cuáles han sido las razones? ¿Cuáles han sido los motivos? ¿Cuáles han sido los móviles para que fracase el Congreso de Panamá? Por el recelo de algunos gobiernos hacia Bolívar, los cuales no enviaron delegados, no enviaron delegados como Brasil, no envió su delegado a este Congreso. Chile tampoco envió su delegado a este Congreso. Argentina tampoco envía, pero ¿por qué no enviaron? ¿Por qué no confiaban en Simón Bolívar? Porque no confiaban en Simón Bolívar, ya que él se había convertido en un dictador y quiso organizar la Confederación Perú Boliviana. Es decir, una unión o la unión entre Perú y Bolivia, que eso no le convenía a los países de Argentina ni de Chile, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, digamos, de las comunicaciones. Entonces, es por eso que ellos no envían a sus representantes. Otra razón, por la desconfianza de Estados Unidos. Estados Unidos tenía mucha desconfianza hacia Bolívar. Simón Bolívar tenía mucha desconfianza, ¿por qué? Por sus mismas ideologías, sus mismos principios ideológicos. Y por la hostilidad británica, es decir, de Inglaterra, siempre paraba hostigando, fastidiando, incomodando, etcétera, etcétera. Más tarde, más tarde, después del fracaso del Congreso de Panamá, se realizaron tres conferencias. Se realizaron tres conferencias. En 1847, el primer Congreso americano se llevó a cabo en Lima. En 1850, el segundo Congreso continental en Santiago de Chile. Y en 1864, el segundo Congreso americano en Lima. O sea, dos congresos americanos en la capital de Perú. Y uno en Chile. El caos económico en Latinoamérica. El caos económico. Es decir, el problema de carácter económico en América Latina. ¿Cuál fue el factor preponderante para esta crisis económica en América Latina? Por la falta de estabilidad política. No había estabilidad política. Habían algunos golpes de Estado. Por esta situación de los caudillos militares. Como Salaverde, Santa Cruz, Orbegoso. De Gamarra, ¿se acuerdan de ustedes? Entonces, no había una estabilidad económica desde el punto de vista político. Dificó todo el desarrollo de las actividades económicas. Claro, cuando en un país hay problemas de carácter político, yo que fuera empresario, yo no agarro e invierto en ese país porque hay problemas de carácter político. Y corre el riesgo de economía y corro el riesgo de un fracaso económico. Entonces, cuando hay problemas de carácter político en un país, la economía se debilita y se va de más a menos. Los presupuestos estatales, si está en una situación de crisis económica en un país, tiene que ver la forma pues de dónde diablo sacar el dinero para poder recuperar la crisis económica que ha sufrido, para poder recuperar crecimiento y desarrollo económico. Y para eso, ¿qué hay que hacer facilito? Hay que buscar ingresos, pues impuestos. Hay que grabar impuestos. Por ejemplo, impuestos a las importaciones. Importaciones. No estoy diciendo exportar. Exportar quiere decir que en Perú, en Perú, sale algunos recursos naturales hacia otro país. Esos también pagan impuestos. Pero en este caso específico, impuestos al sistema de importaciones. Es decir, ¿qué es lo que ingresaba, por decir, al Perú? Entonces, hay que grabar más impuestos. Si estaban pagando 5 soles, ahora hay que hacer que paguen 8 soles o 10 soles. Y así vamos a ir recuperando nuestra economía después de una crisis abundante. Tributos indígenas en los países andinos. Los países andinos como México, como el Perú, como Ecuador, como Bolivia, como Chile, etcétera, etcétera, había que grabarles impuestos a los indígenas. Y qué iban a hacer los indígenas, pues. Hombres que se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Y sin embargo, para recuperar la economía del país, tenían que grabarse los impuestos. Había también la aplicación de impuestos extraordinarios. Impuestos extraordinarios. Que tenían, digamos, como meta, una buena cantidad de dinero. Que tenían que pagar, por ejemplo, los grandes empresarios, las personas que están en la otra clase social, hacia arriba. Había aspectos extraordinarios. Impuesto predial. Eso, cuestiones de predial, hoy es que se conoce el pago de algunos bienes, algunos bienes, inmuebles. No estoy diciendo muebles, sino inmuebles. Tenía que pagar impuestos prediales. Y el endeudamiento. Tenía que prestarse dinero, un país A, hacia los grandes países capitalistas, sobre todo a Inglaterra, para que pueda recuperar su situación económica. Y luego pagar la deuda mensualmente. Como no tenía dinero, no cumplía en forma regular esta deuda, entonces, ¿qué sucede? Se convierte en deuda externa. En deuda externa. Y yo les recuerdo, por ejemplo, durante el segundo gobierno del señor Fernando de la UNE Terri. Segundo gobierno, sacó un préstamo del Fondo Monetario Internacional y pagaderos en tantos años con el 25%. Pagaderos en 50 años, por decir, en 25, el 25%. Y cuando ingresó al gobierno el señor Alan García, él se negó a pagar el 25% de la deuda externa. Y dijo, durante mi gobierno se va a pagar tan solamente el 10%. Y así fue, fue pagando, le ha ido pagando, año tras año, tan solamente el 10%. Y el Perú se ganó el apelativo de Perú, país tramposo. Y empezaron a difundir por diferentes países, haciendo el conocimiento de que el Perú era un país tramposo. ¿Para qué? Para que ningún país capitalista le preste dinero al Perú. Porque el Perú se ha combatido en un país tramposo. Eso fue durante el segundo gobierno de Alan García. ¿Sí? Perdón, durante el primer gobierno. Claro. Egresos. ¿Qué hay que hacer con ese dinero que estamos recuperando en forma progresiva? ¿A quién tenemos que pagar? ¿En qué tenemos que gastarlo? Pago a la burocracia. Miren, ¿y qué cosa viene a ser la burocracia? La burocracia viene a ser un grupo de personas de una clase social alta, en donde aprovechan su situación social para agarrar y conseguir trabajos en los grandes ministerios. Conseguir chamba en los grandes ministerios. Y ganando un gran sueldo. La burocracia es eso, pues. Ganando un gran sueldo. Y hay que pagar también a los militares. ¿Para qué y para qué? Para que los militares no estén dando golpes de Estado, pues. Para que los militares no estén fregando, pues, al gobierno dando, digamos, golpes de Estado. Entonces, miren ustedes ese dinero con los impuestos y todo que se iban recuperando para pagar simplemente a la burocracia. A los empleados públicos, a los que trabajan en las oficinas, a los jefes de los altos ministerios. Y a los militares, para que no den golpes de Estado. ¿Y al pueblo qué? La incorporación a la economía mundial. Fue un tanto difícil para que el Perú y México se incorporen a la economía mundial. ¿Por qué? Porque ellos estaban con el sistema. Desde la época del virreinato. Con el sistema de la época de la colonia, el aspecto económico, le fue un poco difícil. Entonces, dice acá. Fue difícil para el Perú y México porque reestructurar su economía se había basado en el circuito de la plata. Presentaba muchos de los problemas. La cuestión de la plata y el dinero en México es un poco difícil. Otros países como Chile, ¿qué pasó con Chile? Exportó metales. Chile exportó metales. Argentina. Argentina, ¿qué dinero exportó? Cuero exporta, o sea, saca de aquí, de esta parte del continente, hacia Europa. Esta es la materia prima llamada cuero. Y Brasil, ¿qué cosa exportaba? Café. ¿Sí? Las potencias europeas y Estados Unidos estaban concentrados en su propio territorio para continuar con su desarrollo industrial y la expansión colonial a nivel mundial. Dice aquí bien claro, los países de Europa y Estados Unidos estaban concentrados para agarrar, organizarse y luego seguir produciendo, seguir produciendo en su propio territorio para continuar con su desarrollo industrial. Uno, y la expansión colonial a nivel mundial. La expansión colonial a nivel mundial. Como consecuencia de esa expansión colonial a nivel mundial, tenemos hoy lo que se conoce con el nombre de la globalización. Y la globalización de nuestro país ha alcanzado, a nivel mundial, perdón, gran desarrollo, gracias a los diferentes medios de comunicación social, gracias a las PIC. Y, por eso, es por eso que sabemos nosotros de que la globalización se ha extendido a nivel mundial. Claro que hay, digamos, instituciones que no están de acuerdo con la globalización, sobre todo los que tienen ideas políticas extremistas. Los socialistas, los socialistas, los comunistas, no están con la globalización, porque ellos dicen de que hay una distribución injusta en esta cuestión de la distribución, de la globalización. Hay un trato injusto, desigual. Bueno, yo pienso que es de su propio pensamiento ideológico que tienen ellos. Bueno, la expansión colonial a nivel mundial. Expansión colonial a nivel mundial. Cuando esos países prestan dinero, ya lo manejan, pues, para aprovechar sus materias primas, para aprovechar sus recursos naturales, para llevarlos a su país y transformarlos, y luego venderlos a los países donde han aprovechado sus recursos naturales y su biodiversidad, no me van a decir que no. O sea, ellos ahora lo transforman, esa materia prima, es el producto, y luego lo venden a los mercados de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. El Perú es un país subdesarrollado. El país, por ejemplo, de Chile, es un país en vías de desarrollo. De igual manera, Brasil es un país que está en vías de desarrollo, pero nosotros, a pesar de que tenemos mayores riquezas, materia prima, biodiversidad, desde el mar hasta la selva, sin embargo, somos un país subdesarrollado, con estado de pobreza, y ahora, con esta cuestión de la pandemia, parece que la situación se ha tenido que agravar. El Perú ahorita está viviendo con suero y oxígeno. No me van a decir que no. Más que una política de inversiones en Latinoamérica, lo que se obtuvo fueron préstamos de Inglaterra. Claro, Inglaterra, después de la revolución industrial, se ha convertido en un país desarrollado. Se ha convertido en un país en donde ha tenido que vender, exportar sus productos de Inglaterra hacia diferentes países del mundo. Después de Inglaterra llega Alemania, después de Alemania llega Estados Unidos, los países capitalistas, con esta industrialización, se han ido por esa realidad. Entonces, la ciencia y la industrialización tienen que marchar en forma paralela, tienen que marchar en forma paralela, para que el producto sea de calidad. Y en esas empresas donde producen de calidad las cosas, tienen obreros, pero obreros bien preparados. Yo recuerdo aquí en Paramonga, nada más, en la provincia de Barranca, cuando ya llega la industrialización, había que despedir la cantidad de obreros. Entonces, esos obreros a la raíz, ¿y por qué nos despiden? Si Alan Smith ha dicho bien claro de que el hombre crea riqueza con su trabajo, y sin embargo, ahora en Paramonga nos están despidiendo porque creamos riqueza, entonces vamos a organizarnos en sindicatos para reclamar nuestros derechos. ¿Ven? Es que la tecnología ha ido, pues, ¿qué cosa? Ha ido, pues, progresando y de esa manera había que despedir a los trabajadores. Siguen muy lejos en el campo. Yo les he dicho a ustedes, en los vallos de la costa, de esta zona, de esta zona, la agricultura es intensiva gracias a la tecnología. ¿Sí? Y en cambio en la sierra la agricultura es extensiva, extensiva. O sea, uno es de calidad y el otro no es de calidad porque no hay, pues, la mecanización, la tecnología en la zona andina por su misma configuración geográfica, la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Entonces, no se puede, pues, ahí así nomás la tecnología hacer que funcione por la misma configuración geográfica. Inglaterra prestaba dinero a los países que le solicitaban y países que incumplían con pagar los préstamos y origen a una deuda externa. No todos los países cumplían religiosamente en el pago de sus deudas. Había países, como en el caso peruano, que no pagaban en forma regular, que esto se convierte en una deuda externa. Bien, ahora les voy a dejar dos actividades, mis queridos alumnos. ¿Cuál fue el pensamiento político entre los liberales y conservadores? ¿Y qué ventajas tiene el pensamiento político dentro del aspecto de la economía? ¿Tiene ventajas, sí o no? Cuando la política de un país se desarrolla en forma regular, en forma normal, sin golpes de Estado, sin, digamos, problemas de enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, la economía va de menos a más que el plan de desarrollo. Dos, ¿qué sistema económico y político en la actualidad maneja Inglaterra y Estados Unidos? ¿Qué sistema político y económico maneja en la actualidad Inglaterra y Estados Unidos? Es un liberalismo político, pues, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y es un liberalismo económico tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. O sea, el liberalismo político y el liberalismo económico. ¿En qué consiste el liberalismo político? Consiste, pues, en que un país tiene que contar con sus tres poderes del Estado. Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Uno, tiene que tener un país su constitución política. Dos, y el país tiene que someterse al sufragio para la elección de sus autoridades municipales, regionales y nacionales. Por supuesto. Y cuando hablamos del liberalismo económico, estamos hablando, pues, de que la economía es una ciencia que se basa en la producción, en la distribución, en el consumo y en la reinversión. Pero, si estamos produciendo, estamos produciendo esos productos que lo estamos creando, tenemos que distribuirlos por diferentes mercados nacionales y diferentes mercados a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, en forma libre, distribuirlos, venderlos en los diferentes mercados a nivel mundial. A eso es el que se le denomina el liberalismo económico. ¿Me han entendido, mis queridos alumnos? Listo. Muchas gracias.